Ha sido una temporada compleja desde el punto de vista de los incendios forestales e incluso con algunos focos activos en diversas partes del territorio. En la zona sur del país, los contratistas forestales, junto con Lamentarlo, que calificaron como una tragedia para las reservas naturales, llamaron a aplicar medidas fundamentales para evitar estos hechos. Primero hay que proteger y recuperar los predios afectados a través de subsidios a los pequeños y medianos propietarios para que puedan recuperar sus plantaciones y sus bosques. Segundo, hay que regular o mejorar la institución de la edad forestal y eso habla de que el país requiere un servicio nacional forestal potente, capaz de dictar políticas públicas también que refuercen la actividad o la aptitud forestal de un país que tiene un 35% de su superficie de aptitud forestal. Y tercero, la seguridad en los territorios. En este último aspecto agregan es el 60% en el grado de intencionalidad que hubo en la ocurrencia de incendios forestales, lo que aumenta el grado de preocupación. Que es un hecho nuevo, que no estaba considerado y que efectivamente el Estado es el que aquí tiene que invertir recursos dotando de mejores tecnologías logísticas a las policías, a las Fuerzas Armadas, a los fiscales, que son los que persiguen a los delincuentes, porque creemos que esto no puede seguir ocurriendo. Señalan que los contratistas forestales llevan 25 años sufriendo los efectos de la violencia y destrucción, por lo que llegó el momento de adoptar medidas y terminar con este problema. Gracias.